¡Suscríbete al canal! En el poster prácticamente tenemos la confirmación de que Rip Hunter, el actor Arthur Darville, volverá para la tercera temporada de Legends of Tomorrow. Genial, me parece genial porque Rip Hunter y Sarah Lance son mis personajes favoritos de Legends of Tomorrow actualmente, antes era Captain Cold, obviamente, ustedes ya saben. Pero bueno, ahora tenemos el regreso de Rip Hunter y me encanta. A ver, otra cosa, sabemos que van a meter personajes nuevos en Legends. Bueno, a ver, no lo confirmaron, pero van a haber personajes nuevos, yo pienso que van a haber mínimo dos personajes nuevos, mínimo dos héroes, ¿ok? Así que bueno, tengo muchas ganas por saber quiénes son. No nos lo mostraron en este poster porque seguramente se lo están guardando para la Comic Con, que es cuando dan los grandes anuncios de las temporadas nuevas. Así que bueno, cuando tengamos más información sobre la tercera temporada de Legends of Tomorrow, yo les voy a traer un video, no se preocupen. Y tampoco se preocupen porque este no va a ser el único video que les subiré hoy. Les voy a subir un video sobre la cuarta temporada de Flash, sobre los posibles villanos de la cuarta temporada de Flash. Así que bueno, gente, los espero más tarde, más tarde, perdón, en el canal, ¿ok? Tengo hype, ya me empezó a agarrar el hype por la tercera de Legends of Tomorrow. Tengo muchas ganas de saber cómo lidiarán con estos problemas del tiempo. Sabemos que rompieron el tiempo. Sarah Lance dijo, chicos, creo que rompimos el tiempo al final del capítulo, del final de la temporada. Y bueno, va a estar muy interesante ver cómo solucionan esto en la nueva temporada, en la tercera. Así que bueno, gente, tenemos a Rip Hunter de regreso. Un gran póster, si me preguntan a mí, me encanta. Tenemos a Vixen, a Nate Haywood, a Firestorm, a Kuwait Canary, a Heatwave, a Ray Palmer, a Martin Stein, la segunda parte del Firestorm. Y bueno, ya dije, Rip Hunter. Así que bueno, gente, dejo el video por acá. Muchas gracias a todos por ver. Si les gustó, agradecería muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Eso fue todo por mi parte y nos estaremos viendo más tarde en el canal. ¡Chau!